Estos modernos deslizadores de tecnología y fabricación inglesa forman parte del componente naval del Comando Especial del Valle de los Ríos Apurímac, En y Mantaro. Este componente tiene el control fluvial sobre los ríos Apurímac, Mantaro y En y sus riberas donde actúan impidiendo el tráfico de cualquier tipo de ilícito como drogas, insumos químicos, trate de personas, armas, tal ilegal de madera, entre otros. Pero también se orientan a las labores de acción cívica a favor de la población más necesitada, llegando a los pueblos más alejados del Braen, donde la pacificación se está consolidando. El personal del componente naval está alerta ante cualquier tipo de alarma que le exija una rápida salida desde su base ubicada en la ribera del río Apurímac, y donde la figura del Caballero de los Mares, Miguel Grau, también los acompaña. Las patrullas de la Marina salen presto desde sus cuadras para intervenir en el río y apoyar a través de los overcraft a los helicópteros. Estos deslizadores han apoyado en la extracción de patrullas en zona de combate, evacuación de heridos militares y civiles, y rescate de víctimas de los fenómenos naturales que ocurren en el Braen.